Alfoncito era un poco el niño mimado del taller Amén de ser un pibe macaludísimo, buenísimo al mango Muy buen muchacho, muy sano, muy buen muchacho, un corazón de oro Un tipo que siempre estaba alegre Y que en la vida pasan cosas O a veces uno se hace problemas por pequeñeces Problemas que afectan la salud Y Alfonso lo que a mí me enseñó es que hay que estar siempre alegre Es un día para mí muy doloroso Muy muy doloroso Porque era mi compañero de sección Me acuerdo que vino y mostró unas fotos cuando tuvo su hijo Trajo las fotos cuando estaba creciendo Estaba muy contento, muy animado Había logrado una categoría más Es muy fuerte Es muy fuerte lo que pasó Quiero atrapar al sol En una pared desvienta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol Quiero descolgar al sol Ya falle a la verdad Como recordar, se puede recordar un montón de cosas, viste Pero te puedo decir algunas sencillitas, digamos Por ejemplo, a mí de ser un pibe macaludísimo, buenísimo al mango No yo solo lo digo, sino que pienso que todos los compañeros que lo hemos conocido De igual manera le dicen Ahora, vos le pedías algo En ese momento a lo mejor no le daba bolilla, viste Pero vos al rato tenías los que supuestamente vos querías O le habías dicho a él, viste Qué sé yo Era macaludísimo, buenísimo era Para mí es una persona muy excelente Bueno, te voy a recordar que lo pinta de cuerpo y alma lo que era Alfoncito Como ustedes saben, yo viví unos cuantos años en La Matanza Y una vez paseando Podíamos ir paseando por el centro de La Matanza Lo encuentro que salía de un lugar Que era un estacionamiento Y con mi ingenuidad le pregunté ¿Qué estás haciendo acá? Te compraste un coche, qué alegría No, no, estoy trabajando Él salía de acá Y a su vez, para ayudar a su familia A sus hermanos, a su padre, a su madre Iba a trabajar a otro lugar en San Justo Eso lo pinta de cuerpo y alma Alfoncito, un alma muy, muy solidaria Era la primavera del verso pálido De mis años de promesas y desengaños Cuando comprendí que había llegado Bueno, lamentablemente lo recuerdo Porque yo estaba trabajando En una punta del coche Cuando falleció él En la punta del otro coche Arriba del techo Yo estaba abajo Abajo del afoso Y fue muy triste, la verdad Hoy mismo La verdad que estoy muy conmovido De ese día Lo que recuerdo es que Bueno, yo ese día Había pedido el día Para hacer unos trámites Y me llaman de urgencia Que no me habían querido contar Que había habido problema Con un compañero Que se había accidentado Pero no me habían dicho Qué es lo que había pasado Y que me viniera urgente Bueno, cuando llegué acá Me encuentro con bomberos Policía Con todos los compañeros Bueno Me dieron la mala noticia De lo que había pasado Con Alfonso Y bueno Lamentablemente Falleció trabajando Dando todo por el laburo Y bueno Lo vamos a recordar siempre Como fue Y aquel día Recuerdo que Me llamaron Con la triste noticia Vine corriendo Casi inmediatamente Y con mucho dolor Ese viaje Lo recuerdo Con mucho dolor Porque Iba pensando Y venía pensando Que cuando llegara acá Lo iba a encontrar vivo Todavía Alfonso Y sin embargo Con más dolor Me enteré Que Que ya no iba a tener vida Y que había muerto Alfonso Por una imprudencia Por una imprudencia Que todavía Tenemos muchas dudas Sobre ese asiento A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna No te paso Una persona muy buena De aquellas personas Cuando uno dice En alguna empresa Hay gente buena Bueno Nosotros lo tuvimos En el sentido Un pan de Dios Un pan de Dios Así no más Un muchacho Que no tenía maldad Muy buen tipo Papá Hacía poco De un nene Y lamentablemente Por 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 negligencia De esta empresa El destino Se lo llevó 22 años Dase En el 89 Cuando yo Hasta que Falleció Hace 6 años A conocer El mundo De madrugada Yo quería ser mayor Quería ser mayor Quería ser un hombre habilitado Yo quería ser mayor Quería ser mayor Y ya no ser un niño Malhumorado Y espero que Que sirva Para que estemos más atentos Nosotros A la hora de De exigirle a la empresa Todas las cosas que necesitamos Para nuestra seguridad Se me llenan los ojos Del aire Es difícil Es difícil Expresar Todo lo que siento En pocas palabras Que no debe quedar impune Ninguna muerte Ningún compañero Que cada Cada compañero Que Que fallece Es un Un dolor Para toda la clase obrera Y que cada compañero Que generalmente Fallece Por un tema De seguridad Seguramente Debe haber Una falta De inversión De esa empresa Con el tema De seguridad Por eso Cada uno Debe luchar Por la seguridad Y cada uno Debe cuidarse Y cada uno De nosotros No debe trabajar En los lugares Que hay inseguridad Y que Haya peligro De cualquier especie En nuestro trabajo Quizás Se sienta Corrión esta vez Jugueteando Inquieto En los jardines De un lugar Que jamás Despierto Encontrará Plegaría Para un niño Dormido Quizás Tenga Flores En su ombligo Y además La vida Esforzo De siempre Ahora Y siempre Gracias Barcos de papel Sin altamar